Así que eso, tú me dices que tú quieres un chin chin Juntos en las manos tú me dices bling bling Una diabla en condena por fin Yo seré más cerca pero a mí me gusta ser Ay, tú me dices que tú quieres un chin chin Juntos en las manos tú me dices bling bling Una diabla en condena por fin Yo seré más cerca pero a mí me gusta ser Así rumbeando duro junto en la calle Tú te acercas y me dices qué haces Con un swing que ni dejaste que pelcar Con la copa en las manos tú me haces Ay, solo quiero bailar Contigo toda la noche con el paso y taca taca Ay, tú me dices rotar Baby, vente pa' mí y pa' acá Así que eso, tú me dices que tú quieres un chin chin Juntos en las manos tú me dices bling bling Una diabla en condena por fin Yo seré más cerca pero a mí me gusta ser Ay, tú me dices que tú quieres un chin chin Juntos en las manos tú me dices bling bling Una diabla en condena por fin Yo seré más cerca pero a mí me gusta ser Ay, yo sé lo que quiero Con una sasa fina tú conquistas el universo Ay, yo soy no, no me niego, vamos a ello Tú me miras fijo y me dices yo te explico Así que rando, 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 le La luna en la noche together we're ready Baby, baby, vente and fuck me, babe Yo sé qué quieres, déjame probarte Así que eso, tú me dices que tú quieres un chin chin Juntos en las manos tú me dices bling bling Una diabla en condena por fin Yo seré más cerca pero a mí me gusta ser Ay, tú me dices que tú quieres un chin chin Juntos en las manos tú me dices bling bling Una diabla en condena por fin Yo seré más cerca pero a mí me gusta ser A mí, a mí, a mí me gusta A mí, a mí me gusta ser A mí, a mí me gusta ser Así que dame en movimiento Juntos en la cama en puro ascenso Ya te dije que yo no te miento Que yo no te miento De mi movimiento, que yo no te miento Así que eso, tú me dices que tú quieres un chin chin Juntos en las manos tú me dices bling bling Una diabla en condena por fin Yo seré más cerca pero a mí me gusta ser Ay, tú me dices que tú quieres un chin chin Juntos en las manos tú me dices bling bling Una diabla en condena por fin Yo seré más cerca pero a mí me gusta ser Ay, tú me dices que tú quieres un chin chin Juntos en las manos tú me dices bling bling Una día blanco, nena, por fin Yo seré más cerca, pero a mí me gusta así A mí, a mí, a mí me gusta A mí, a mí me gusta así A mí me gusta así A mí, a mí, a mí me gusta así A mí me gusta así